Bailamos, mejor que tosí, y los chupetones, César Cacacaluda César Cacacaluda Que bonitas guitarras, baila como puestas Las danzas del espíritu, diseños, Marcel Zapola, y el colectivo, y fieles, de la chichuca polona Mi alma y mi espíritu, alegrarán Todo, 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 todo Todo, 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 baila, todo, 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 sin parar T pro familia, MPEL-TO Y está pa' salsa, Santa Bárbara Y el Pozo Nacional ¡Órale! La danza del espíritu tienes que bailar Y si tú lo bailas, hoy la empresa King West Chaval Amaral Hoy el poderoso Víctor Peña Y dice Así bailamos Baila como puertas Hoy para Mautiz Luna Tengo un rap de la cruz Y dice César Hoy la famosa Polita Pucha a mi la pata redonda Ponla Si señor César César Qué rico Música Música Qué bonita música Todos los chicos sonidos Mayoros gol De BK6 Qué bonitas guitarras Con calura La danza del espíritu tienes que bailar Y si tú lo bailas, ya no verás Que con un espíritu siempre andarás Mi alma y mi espíritu alegrarás Todos, 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 todos ¡Órale! Todos, 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 todos Oye, que soplozó Todos, 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 todos Bailan Todos, 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 todos Sin parar Qué sabroso Hoy mi jefecita Me dijo Llévate unos años Hoy para esta tarde Vas a representar Hoy ya todo tu partido Eso lo dice Hoy la famosa manzanita Su amor a Jaljuárez Todas las chicas Del tercer saxo De ese burjas Vamos su neno Y de toda su rosa Hoy de la 28 Vamos sobre cita Ese Danielito El amor de su vida Paloma Y de todo el barrio Hoy de la concepción Ciudad Sertán Vamos solo con enamorado Si se cae Que sueño sabroso Sonido chacaloso Jesús Tapia Brooklyn Nueva York Baila, 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 baila ¡Órale! Música, música Cacaluda